El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico de tiempo. Este día se prevé que el nuevo frente frío número 44 se aproxime e interaccione con un vórtice de núcleo frío y con la abundante entrada de humedad de un río atmosférico, incrementando la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste de México. Asimismo, se pronuncian rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, descenso de la temperatura y caída de agua a nieve en zonas serranas de Baja California. Por otro lado, canales de baja presión originarán nublados y lluvias vespertinas, acompañadas de descargas eléctricas en el noreste, centro y sureste del país. Baja California 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 CC por Antarctica Films Argentina